Contaban lo evidente, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses ya? Ah, un tiempo hermoso, juntos Parece que los rumores ya están pesando con fuerza En la última edición del programa Farandulero de Amor y Fuego El popular Rodrigo González aprovechó para soltar su veneno Sobre el último temita del momento Y es que tras la presunta ruptura amorosa Entre la ex reina de belleza Janine Maceta y el actor Andrés Vice Hay harto tema para comentar Y es que ya se está diciendo de todo en redes sociales Y es que desde la última indirecta de Janine Maceta Se cree que el actor habría engañado a la modelo O por lo menos habría estado en las mismas andadas de antes Y es que bien saben que Andrés Vice no tiene buen historial Porque ese celular y esos chats siempre lo hacen perder de todas maneras Ahora sí viene lo chido Manejamos nuestras vidas Siempre tú me has entrevistado antes Y todas las personas que me conocen saben que soy muy de cuidar mucho mi vida privada Y así lo mantenemos, ¿no? Eso no me lo esperaba Y ahora Rodrigo González Tras los fuertes rumores de esta separación Están metiendo su cuchara Y se han referido con malas palabras Sobre todo el fin del romance de una de las parejitas más reservadas del medio Y es que recordemos que desde el 2012 esta pareja Andan dando polémica porque se habrían visto bastantes citas juntos Y ahora todo se acabó Nos vamos a entender muy bien ¡Qué raro! No ignores tu intuición La oración es tu voz La intuición es la respuesta de Dios Y yo durmiendo con los venidos ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero muchos usuarios en redes sociales aplauden a Yanis Maceta Ya que al mantener esta relación en tremendo secreto Parece que ha hecho bastante bien Ya que si bien es verdad lo que dicen Y la relación con Nicolás de las Casas No ha funcionado Es por algo Y en buena hora No se mandó a publicarlo por todos lados Como hacen muchas otras figuritas ¿Acaso no los viste venir? De hecho voy a estar compartiendo con todos ustedes Todo lo bueno que me pase en esta nueva etapa Con los proyectos que tengo Y nada, agradecerles a todos por el... Y es que parece que este amor de veranito Ha llegado a su fin Ya que los chicos han dejado de seguirse en redes sociales Y obviamente ya no suben fotos juntos Por algo será Porque muchos dicen por ahí Con el río suena es porque piedras trae Y esta relación parece que ya no va más Después de tantos viajecitos ¿Quién lo diría? Suena, 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 suena Suena, suena, suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena